Hola, bienvenido a Palabras al Alma, te habla María Alzate. Meditaremos sobre la sabiduría versus la ignorancia. La ignorancia tiene que ver con la necedad. No somos prestos a escuchar, nos cuesta recibir consejo, no vemos lo que está por venir y nos podemos volver incompetentes en la vida. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Hay personas muy inteligentes, estudiadas, con doctorados, con magíster. Hay personas tan inteligentes que no son sabias porque aún se dejan controlar por sus emociones. Hay personas muy inteligentes que aún no son sabias y siguen tomando malas decisiones a nivel emocional, financiero, a nivel personal, a nivel familiar. Así que esto termina afectando nuestro futuro. Así que podía concluir que necesitamos ser personas sabias. Y la palabra nos dice que quien no tenga sabiduría se la pida a Dios y él se la dará. Pero esto no viene por inercia. La sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. Quien medita en la palabra de Dios recibirá todos los consejos para que pueda tener un buen futuro. Así que medita en Proverbios 24.12 Aunque afirmes que no lo sabías, no podrás alegar ignorancia. Pues Dios conoce cada corazón y él te ve. Dios ve cada uno de nuestros corazones. Llegará el día que no podremos excusarnos delante de Dios, ni siquiera excusarnos delante del hombre. Porque Dios sabía que en nuestro interior sabíamos que no estábamos haciendo lo correcto. Porque no quisimos ver, porque no quisimos entender, porque no quisimos escuchar. Pero no podremos alegar que no lo sabíamos. La sabiduría está abierta para todo aquel que quiera recibir el consejo de Dios. Y lo tenemos a nuestra mano. Así que podemos ir juntos y decirle, Señor, si estoy siendo ignorante ante muchas cosas y no puedo ver, yo te pido que pongas en mí el querer como el hacer de buscarle el consejo en tu palabra. De poder ser una persona sabia en cada una de las decisiones que vaya a tomar. Para que no afecte el futuro que ya tienes tú para mí y para los míos. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.